El Calo Valdés que mencionábamos el día de ayer y justo ayer estuvimos platicando con el mero mero del día de hoy que también fue el mero mero del día de ayer, otra de los refuerzos de Venados de Mazatlán que es Alonso Stafford. Voy con ustedes chicos. Muchísimas gracias Lucy Velarde, la botanera presenta al mero mero Stafford otra vez. Alonso Stafford, el número 24 de los Venados de Mazatlán, demostró hoy ser el mero mero y estamos en el resumen del juego. Un encuentro donde otra vez Weimar le puso presión, le puso actitud, pero al final de cuentas el equipo Venados de Mazatlán está embalado. Dos elementos recién llegados, Lázaro Peinado y pues llegan para ser equipo en todos los sentidos con Mazatlán. Sí, efectivamente, bueno, pues ahí Stafford y el Calo Valdés haciendo un buen equipo. Otra vez Stafford siendo líder en puntos con 19 el día de hoy. Y en cuanto a las estadísticas, el 51% de tiros de campo del 64-33 encestó el equipo de Mazatlán. De 62 encesta 27 el equipo de Weimar en cuanto a tiros de dos puntos de 37 disparos, 25 fueron encestados. El equipo de Weimar de 33-21. En cuanto a tiros de tres puntos de 27-8 para Mazatlán, para Weimar de 29-6. En tiros libres de 19-11 el equipo de Mazatlán, de 25-20 el equipo de Weimar. En rebotes, 41 rebotes para el equipo de Mazatlán, 31 rebotes para Weimar. En asistencia, 18 para Mazatlán, 14 para Weimar. Y en cuanto a la mayor ventaja que llegó a tener el equipo de Mazatlán fue de 16 puntos y vino con 11 puntos desde la banca. Sí, efectivamente, fíjate que ese detalle es el importante. 30 puntos de la banca para Mazatlán, 11 para los acioneros de Weimar. Termina siendo factor un equipo que aspira a cosas grandes en un tordeo. Tiene que ser importante con los titulares y, por supuesto, la banca también tiene que demostrar la valía que puede tener dentro de la duela. Sí, efectivamente, vimos un juego muy emocionante. El que se vivió el día de hoy, gana por...